Y la Universidad de Antioquia informó que el vicerector administrativo de la institución, Ramón Javier Mesa, seguirá frente al cargo luego de apelar a la decisión de la Procuraduría Regional de Antioquia. Recordemos que Mesa había sido inhabilitado por 14 años por presunto desempeño simultáneo en empleos públicos y por resumir, supuestamente, dos asignaciones provenientes del Tesoro Nacional. Según la Procuraduría Regional de Antioquia, el vicerector ejerció simultáneamente como decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDA y profesor asociado en dedicación cátedra en la Universidad Nacional de Colombia.